Y ahora me voy a coger a... Chunky... Porque tal vez había que hacer algo con él... Ah, no, espera ya que estamos abajo. Tengo que hacer con Tini. Matar a no sé qué cosa. ¡Tini! Haz cosas. Tenías que matar a no sé qué tío, como se llame. De estos grandes con el pelo tintado por algún motivo. Y no recuerdo dónde está, así que vayamos de forma aleatoria. Avancemos sin mirar atrás y sin preocuparnos de las plataformas que se van a hundir debajo de nuestros pies. Y qué cojones de forma de bola ha sido esa. Pero estaba más abajo todavía, probablemente. El museo. No hay ningún museo. El museo es mentira. Esto es para Chunky. Aquí dentro no es, ¿eh? Espero que no. Debe ser por fuera. Probablemente. Tú no, mami. ¿Dónde coño estará el tío ese? ¡Ah! Míralo. Joder, en lo más alejado que te habías encontrado tú, ¿eh? Qué tío más de gracias. Gracias. Ahora... ¡Eh! Ahí, cámara. ¡Maravilloso! No pienso guardar. Con Chunky había un interruptor. Estáis mintiendo todos. Mentís como bellacos. Queréis confundirme. Solo buscáis... ...mi confusión. Para ver si le ha lío parda. Pero bueno, está conseguido, ¿verdad? No me lo van a reiniciar por haberme caído. Así que, Chunky, vamos para arriba al museo. Que has... Hay cuadros que no has admirado. Y hay que admirar más cuadros. Hay que mirar todos los cuadros. Hay que verlos. Y hay que, como ya digo, poner cara de cretino y hacer como que nos estamos enterando de qué cojones se supone que va a ir el cuadro. Cuando en realidad la temática del cuadro es, no sé qué coño dibujar, me quiero quedar con toda vuestra pasta. Y no se me ocurre ninguna excusa. Y eso es el cuadro. Y sin embargo, pues tú vas a decir que es una interpretación del psique interior o alguna gilipollez del artista. Y te vas a quedar más ancho que largo. Y te van a mirar todos con cara de sorprendido de... El tío este parece el típico puebleguino que va con la vara por ahí, a lo mejor. Guiando a las ovejas por el campo, pero nada más lejos. Sorprendentemente, definitivamente ha descubierto cuál era el valor interno del cuadro. Y que ningún idiota pagaría menos de 13 millones por el cuadro. Porque son estupendos, aunque en realidad aquí todos los cuadros son del tío este con el trabuco. Que muy inspirados, muy inspirados no están. Bueno, este sí. Amiremos el cuadro del soldado desconocido. Fantástico. No tenían para estatuas de estas medievales en las paredes. Se han puesto cuadros de estatuas medievales. O sea que bien. Au. Más cuadros. Dos espadas cruzadas en un cuadro. No tenían para las típicas espadas cruzadas colgadas... ¡Fuera! Hay unas espadas cruzadas. ¿O soy yo el único que le parece raro que fuera hay unas espadas cruzadas y sin embargo aquí han tenido que poner un cuadro de espadas cruzadas? ¿No? Te he pegado y lo sabes. ¿Tendré que pegarle a esto? ¡Ah! Estos son interruptores. Los... Supongo que la pista es que en realidad no tienen ningún tipo de decoración medieval y solamente cuadros de decoración medieval. Para saber que esto era algo importante. Porque parecían tres escudos aquí puestos. Y es imposible que sea 1-2-3 o 1-3-2. Vaya. Sorprendido me hallo. Fantástico. ¿Qué hemos hecho? ¡Una piedra! ¿Para qué guardar una piedra ahí? Vuestra teoría es igual de válida que la mía. Esos son interruptores. Esos son... Algo. O sea, parecían escudos medievales. Digo, mira. Para una decoración medieval que tienen de verdad y es falsa. Manda cojones. ¡Oh, banana! Es que ya no es lo mismo. Buen trabajo, Chunky. No cambies nunca. ¿Cómo se dejaban en el suelo agachándome, verdad? ¿Verdad? Ah, sí, mejor. Buen trabajo. ¿Hemos matado a tu tío de matar? No, seguramente no. Y aparte me faltaría otra. Chunky, tienes muy pocas cosas hechas tú ya. Tienes, por lo menos has matado al tío que hay que matar. Tú has matado al de matar. Fantástico. Diez bananas y un plátano que sabe Dios dónde estarán. O incluso al revés. Diez plátanos y una banana. Queda entregar planos. Mentira. A Chunky le falta otra misión. Y no me acuerdo dónde. ¿Dónde coño está la misión de Chunky? Y una de Tini que está volando. Esa sí que me acuerdo. Pero la de Chunky... Donkey Kong. ¿A quién le importa Donkey Kong? No, espera. La prueba de Tini de volar ya la hice, eh. Chunky, se me ocurre una idea descabellada. Esta puerta parece endeble. Buen trabajo ahora mirando a la puerta. ¡Ajá! Mister resuelto. Ahora más me vale que haya diez plátanos. No me gustan las cagas con... Vale, sí que hay diez plátanos. Las cagas con interrogaciones. No te voy a mentir. No persigas a los murciégalos. Dale a la cosa esa. Se está riendo de mí. Ahora. Bien. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ah. Pues no mucho. La casa esta soportará... Uh, ahora soy invi... Ah, es verdad que esto era hacerse invisible. Apenas lo usa. Apenas lo usamos en todo el juego. ¿Me podéis pegar? Soy invisible. Supondría que sería... Atravesable de alguna forma también. ¡Hala! A disparar invisible. Nunca sabrán lo que les golpeó. ¿Los he matado? ¿Había sido yo? ¿Hola? ¿Falta alguno? No. Esto ha sido fácil. Fantástico. Chunky terminado. En cuanto cojamos las cosas de coger. ¿Donkey? Entonces lo de Tini lo completé. ¿Donkey? Ah, ¿Donkey tenía que entrar al museo? Puede que un torreón o algo así también. Es cierto. Wow. Esta zona en realidad es corta. Si no fuera porque hay dos putos minijuegos de castores, quiero decir. Pero en realidad no es muy larga. Si no hubiera... Etc, etc. Los años de mi vida que habré perdido, nada más que por los putos minijuegos de castores. Yo he perdido años de mi vida. Cuando sea una persona anciana, seré incontinente de la hostia solamente por eso. O sea... O sea... Las cagadas en los pantalones... Que me tendrán que cambiar mis hijos... Van a ser... Van a tener forma de castor. Y... Creo que eso no va a ser... No va a ser normal. Pero oye... ¿Qué le vamos a hacer? Ea, son los sacrificios personales... Que hay que hacer de vez en cuando. Cagarse en los pantalones de viejo por culpa de los putos castores. Y os lo tomaréis a broma. Pero yo... O sea... La posibilidad está ahí. Yo creo que es una posibilidad bastante real. Porque el funeral va por dentro. Ah, eso me abre la librería desde ahí. Ah... Bien. Qué innecesario, ¿no? Pero oye... Los enrevesadas formas de abrir esto de los malos... No lo sé de ello quién las cuestione. Salvo que... Sí en todo momento. Donkey... No sé qué pijo tienes que hacer aquí. Descúbrelo. Hay murciégalos para matar... Pero no parece que sea el objetivo. Esto lleva a nada, aparentemente. Seguro, ¿eh? Puede que me falten... Puede que me falten bananas por coger con alguien. Plátanos, me refiero. Y eso va a ser malo como ocurra. Diddy creo que no ha cogido todas sus bananas, ¿a que no? Y Donkey tampoco, pero espero que aquí las consiga. ¿Hola? ¿Es el enemigo? Eh... Son fantasmas. Y esqueletos. Quieren que les dispare, yo creo, pero... Honestamente voy a hacer una cosa que no hago cuando quiero hacerla. Vamos a tocarles un concierto. Me han puesto el escenarito. ¡Fantástico! Ehh... ¡Sí! Me siento recompensado, le he dado... ¡Ah! El otro camino. ¡Oh, mierda! Esto es más largo de lo que pensaba. Esto es un laberinto Y creo que al final ni siquiera va a estar David Bowie Para celebrar cuando llegue al final De dicho laberinto Lo cual Si al final de un laberinto no está David Bowie ¿Para qué coño has hecho el laberinto? Pues pana Pero me están empezando a retorcer esto A poner cosas Hay libros mágicos con ojos, por supuesto ¡Ah! Hay que ser invencible Va a pasar por aquí, bien, supongo Lo cual Hace que el desafío Se pierda bastante, no te voy a mentir Pero cuidado libros Soy injustamente invencible ¿Y cómo llegaré a los Estes de ahí arriba? Bueno, vamos a quitarnos la invencibilidad porque sí Y a coger el globo No, espérate, ¿había un globo? No, hay que dispararle esto, pero ¿Cómo llego a esas bananas? Tendré que quedarme parado siendo invencible Y saltar para arriba ¡Ugh! Tarde Tengo que volver a entrar aquí Pero vayamos por la salida misteriosa Necesito esos plátanos Y tendría que ser invencible para pasar por ahí Vamos a suponer que la puerta se ha vuelto a cerrar Voy a volverle a dar Vale Tengo que saltar para arriba ¿Son el mismo modelo que Mr. Cheeto del Banjo Kazooie o Banjo Tui? No me extraña que recicle Rare, pero vale A Rare le encanta reciclar cosas No lo sería la primera vez Y sobre todo, como tuviera un poco de tiempo aparentemente para hacer este juego No me resulta nada extraño Pero vamos a volver aquí porque la he liado parda La he liado pardísima Y necesito más plátanos Todos los plátanos ¿Hace falta realmente tener los 100? Sí, supongo que sí, ¿no? Porque el emblema te lo dan con 50 Pero con 100 ¿Sabes un efecto sonoro de que lo has conseguido todo? Me imagino que los 100 plátanos de todos los personajes sean obligatorios De hecho, creo recordar que en la partida del faro me faltaron Los plátanos de alguien Y para encontrarlos me tiré un montón de tiempo Y creo que fue lo último que me faltó de hacer del juego Las piezas original que me lo hice De eso sí que me acuerdo Dar vueltas por las partidas buscando plátanos como un idiota Por no haberlos cogido todos originalmente Bien, Donkey Kong hecho ¿Y ahora qué? Consulta ¿Qué falta? ¿15? Didi, ¿por qué? ¿Y el resto han matado todos al bicho de matar? Sí, Didi Necesito volar Imagino que la respuesta a todo este problema será volar Con Didi ¿Dónde han podido esconder los 15 plátanos? Wow, sabe Dios Pueden ser 5 plátanos y un globo Lo cual es peor Pero no nos queda más remedio Y me parece que el número 2 Podría ser alguna cosa de volar con Didi ¿Dónde pijo estará esto? 15 plátanos Porque siempre la misma historia Podría haber cambiado ya los pergaminos Pero no lo he hecho Denunciarme Didi Didi hay que volar supongo Esto es literalmente el techo del mapa Aquí no hay nada más más arriba Si fuera 15 plátanos ¿Dónde me escondería? ¿Cómo no vi al viejo ese la otra vez? Aquí hay otro sitio para volar Por debajo del puente Por debajo del puente tal vez Sitios donde solamente pueda llegar Tim más o menos Didi, perdón Tienen que estar dentro de alguna parte Pero ¿Dónde? Aquí no pueden estar Aquí sí que me lo recorreo O sea, en la sala de baile Eso me lo he recorrido con ciencia Volando y todo eso Ahí no puede estar Y no ha entrado al museo Porque entró a la sala de baile Este tío ¿Dónde coño estarán los plátanos? ¡Ey! ¿Por qué estáis volando De forma aleatoria por el puente? ¡Eh! Vuelve aquí Creo que he visto otros 5 además Ahí he visto algo Es una moneda Me hace la pena Mi vida por una moneda Fantástico Hace el 100 redondo Vale, o sea que puede estar Por literalmente cualquier parte Magnífico 10 plátanos Puede ser un globo ¿He visto yo Hay algún globo? Siempre es un puto globo Y siempre es de Tini Didi Joder, no sé por qué Le estoy llamando Didi Tini A Didi ¡Ah! A Didi Tini todas las veces ahora Voy a mirar por abajo Tendremos que empezar Una escalada de abajo arriba A lo mejor no era así Como quería entrar Pero bueno Plátanos ¿Dónde puede haber? No quiero tener que entrar En todas las salas otra vez Pero dudo que estén flotando Por ahí La sala estaba para este lado Vamos a buscar No me he saltado ningún recorrido Con plátanos rojos Lo recordaría Pero un globo que no haya visto Es muy fácil A ver, he vuelto para acá En su parte de la calavera Es imposible que estén Porque entré con todos los personajes De hecho con Didi primero Y aquí no había Nada de nada No está Que arriba Que les gusta mucho hacerlo Vamos a una vuelta rápida Para buscar los plátanos Y luego ya veremos Pero siempre tiene que ser Tonto, ¿eh? Didi El único tonto Que se queda sin plátanos Se los pondrán más complicados A ver la aposta A todo el mundo le gusta Didi Y dicen Que se joda Didi Le esconderemos todos los plátanos Está tan cerca Pero a la vez tan lejos Seguro que va a ser un globo Si es que tiene que ser un globo Estúpidos globos Vayamos por aquí Por el número uno Por aquí es donde estaban los botones ¿A que sí, eh? Y he mirado todas las puertecicas O sea que esos están cogidos Un momento Esta era la zona de Didi ¿Esto era algo especial de Didi? No, estos son los tres botones Esto está hecho y rehecho Siempre No podrá pasar Un día Esto no sé por qué lo he vuelto a entrar siquiera O sea, sabía que estaba hecho Pero ya dudo de mis propias De mis propios recuerdos Digo, me están manipulando Algo para que piensen que he cogido Los plátanos En sitios donde no los he cogido Pero recuerdo que sí Pero en realidad va a ser todo un truco Para que piense que he cogido los plátanos Pero en realidad no los he cogido Y a lo mejor le estoy dando demasiado crédito al potasio Más de lo que se merece a lo mejor Lo que es el control mental Todavía no puede hacerlo Un simple plátano Pero a lo mejor sí Y si puede que Y si los plátanos me están queriendo engañar Para No cogerlos Y están delante mío todo este tiempo O algo así Por aquí Pues el agua no estará No Tendría muchos huevos Que no haya plátanos por el agua En toda la partida Pero aquí sí No sé qué pensar No sé en quién me puedo fiar Desconfío Hasta de mi sombra Y sobre todo de los plátanos Pero creo que me voy a tener que dar otra vuelta volando No veo mucho más opción Tienen que estar volando en alguna parte Ya he entrado prácticamente en todos los sitios Que podía entrar, ¿no? Seguramente Entrar en la parte de la niebla En plan Super Mario He entrado Arriba del todo En el árbol No puede entrar Didi Porque una parte es para Donkey Kong Y la otra para Chunky Si estuviera ahí sería una gran putada Supongo que tendré que volar Está en algún poste aquí encima En dos racimos de cinco seguro Muy probablemente Por ahí perdíos totalmente Porque sí Wow A ver Por aquí no he llegado a utilizar realmente este Este objeto de volar Necesito más cocos de cristal Porque si no no voy a durar una mierda Espera, espera, espera un momento ¿Esa puerta se puede entrar con cualquiera? No, esta es la sala de baile de Didi Aquí no pueden estar Estoy queriendo recordar si me he encontrado algún globo alguna vez Pero Lo hubiera visto Se supone Esa es la idea En la práctica tal vez no sea tan fácil Por eso se me olvidan las cosas Pero Estoy queriendo pensar en algún sitio que no haya vuelto a ir Pero no recuerdo nada Pero el caso es que siempre Que voy por aquí Que voy con Didi Hay una parte con un jetpack que no he ido nunca Que he visto volando varias veces Pero realmente no he llegado a ir La verja me la pela Soy más duro Tendré que echar un vuelo No se me ocurre Voy a echar un vuelo Volar siempre la solución Calma los nervios Y abajo lo he visto todo Realmente Supongo que sí Vamos a volar Y así descubriré que por qué puerta no he entrado O algo así Sigamos el camino a vista de pájaro Aunque me gustaría tener más Cocos de los que tengo Será un globo Siempre es un globo Museo de Chunky Vamos por abajo Este camino me lo he recorrido ya Voy a ir abajo 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 De la hostia del todo Y espero no morir Aunque es probable que muera No determina realmente este estúpido mapa No habrá nada más abajo No hay nada más abajo Tiene que comprobarlo Coño habrá 10 globos O sea 10 globos Ya pienso en globos nada más En 10 plátanos Estoy empezando a preocupar En la parte de abajo Entrado ¿Verdad? No Sí Entrado seguro Hace poco Eh ¿Dónde estoy? ¿Cómo no he ido nunca por aquí? Ah ¿Qué cosas? Al final Todo se resumirá a buscar Un globo probablemente como un idiota Hola 10 plátanos No Nadie Vale Diddy Kong ¿Tienes doble salto? ¿Desde cuándo? ¿Por qué a veces salta distinto? ¿Qué, qué, 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 quietos Ah Suban las escaleras Por ahí abajo no puede ser Tiene que ser por esta cosa del medio Más o menos ¿No? ¿En qué sala he entrado? Que no he cogido todas las cosas No tiene sentido Por aquí hay una cosa de volar con Diddy ¿Tiene que ser por aquí? Ah, esta es la parte del agua Vale, vale Ya me he orientado más o menos Pero aquí hay otra cosa para volar con Diddy Si hay algún sitio donde puede estar Tendría que estar por aquí Cerca Eh, eh, eh En un momento Por ahí abajo es el principio del mapa Vale ¿Qué cojones hacen estas monedas aquí? ¿Y cómo es que no las he cogido todas las veces que me he puesto a volar? ¿He llegado a estar volando por esta zona realmente de aquí abajo? Tal vez no Árbol Encima tuyo no hay nada El árbol seguirá abierto Porque estoy por entrar al árbol Ahora que no he gastado mucha batería de esto Vamos a entrar al árbol Es como voy a salir, pero Me fijé en el árbol Que no hubiera cosas de otros personajes Y no me parece que hubiera cosas de otros personajes Salvo de Chunky y Donkey Kong Que es su cosa Que ellos tienen que hacer aquí dentro No tendría sentido que aquí estuviera algo de Didi Y me hubiera fijado ¿Ves? Didi aquí ni siquiera puede avanzar Salvo que sea matando a los enemigos Pero que rebuscado ¿Y por qué aparecerían plátanos? Nunca han aparecido plátanos por matar enemigos Deben de ser un incordio general y ya está Aquí no es Definitivamente aquí no es Como ya suponía Pero odio esto Siempre igual ¿En serio? ¿Tienes que hacer la de Indiana Jones Por aquí Para coger monedas? Didi no te tendrás que descolgar De ningún sitio para coger nada No serás capaz He vuelto aquí Vamos para atrás Se me están acabando las ideas No te voy a mentir Tiene que haber alguna otra sala Que por algún motivo no recuerdo Que no haya entrado Pero también puede ser volando Vamos a volar Volar siempre es la respuesta Gracias por la cámara ¿Dónde coño se da? Teníamos la prueba Y no había absolutamente nada más Había 10 plátanos Y no aterrices Me cago en ¿Qué te he dicho que no hagas Didi? Creo que por aquí había una puerta Esperar Gracias Quería bajar aquí de todas formas Así que jodete Por aquí no había una puerta No es donde he empezado hoy Creo que aquí había una puerta intermedia Y a lo mejor es donde tengo que venir ¿Había alguna parte de Didi Que no he entrado O que no he hecho O que había algún estúpido globo? Joder cámara Eres malisma con avaricia Estoy en el 2 ¿Pero no he entrado aquí en una puerta antes? No hay nada que hacer por aquí de verdad Qué pollas Ahí ya bajo al nivel normal ¿Verdad? ¿Dónde es esto? Esto es el 1 Y aquí definitivamente he entrado Sí, ¿no? Cámara No cambies nunca Fantástico Aquí definitivamente he venido, ¿eh? Sí, de hecho es la tercera o cuarta vez ¿Esto no es más grande? No había una puerta intermedia después del 1 Y antes de llegar a la parte del contenedor gigante Y todo eso Está la puerta de abajo del todo Del cementerio, pero Pero ahí he tenido que ir ¿Verdad? Estoy asegurando Que he entrado aquí Pero a lo mejor no he entrado aquí Y Didi no pueden Dentro de la calavera En alguna parte que no sea la suya No tiene sentido Voy a continuar por aquí un momento Pero esto me llevará hacia el punto número 1, ¿no? ¿O hacia dónde me llevaba? No, aquí Voy a entrar a la calavera Literalmente Me he quedado sin opciones La calavera la he descartado como imposible hace un rato Pero... Pero ¿y si no? ¿Y si está ahí? ¿Cómo coño va a estar ahí? No tengo ni idea Creo que Didicon era por la parte número 3 O por la 1 Aquí hay bifurcaciones No puede estar aquí O sea, es que no puede No puedo haberme lo saltado Si es tan evidente Porque los caminos de cada uno Eran lineales A más no poder Así es O sea, no hay No hay donde salirse de la orma Esto está aquí Esto se llegó a abrir No quería hacer esto Pero ¿por qué no? No me lo puedo creer Todas y cada una de las veces ¿Por qué hay dos de esto? No puedo entrar con Chunky a esta puerta Y además Las puertas de Chunky parecía que se podían romper Creo Estas no O sea, si me alejo Esto se cerrará ¿Se cerrará realmente? Sí Porque para cambiar de personaje Tengo que salir de aquí Esto se cerraría No puede ser que tenga que venir aquí con Chunky No debería poder ser Que pudiera venir aquí con Chunky Porque no hay ningún cambio de personajes dentro No tiene sentido Chunky Vamos, pero No se debería quedar las puertas abiertas He tenido que disparar con el personaje Que le corresponde ir para allá Bueno ¿Qué es lo peor que puede pasar? Uno Creo que era el uno La puerta está cerrada Como debería estarlo Y no hay ningún cambio de personaje Volveré con Didi Pero Buen trabajo He probado disparando Pero he probado haciendo todos los poderes Pero volver a resolver el puzzle No Haría nada Este puzzle ya está resuelto No puede ser Si se se abrió en su momento Lo cogería sin duda ¿Cómo no cogería yo eso? Si se van a abrir cuando resuelva el puzzle otra vez ¿Por qué no los cogía en su día? No puede ser Que no los cogiera Cuando hice este puzzle No es un puzzle Ni es nada Son del 1, 2, 3 y 4 Salió la banana Y ya está Eso no se abrió No pudo haberse abierto Lo hubiera visto Estaba esperando a que se abrieran Y fuera una trampa No Peter No No ¡Suscríbete al canal! Empujando sin más 4, 3, 2, 1 en lugar de 1, 2, 3, 4 ¡Le he dado al 4 dos veces! ¡La primera vez le he dado al 4! ¡Qué cojones! ¿Se supone que he fallado? Pero era 1, 2, 3, 4, le he dado 1, 2, 3, 4 Luego lo he vuelto a dar al 4 y se ha abierto No sé si es que tenía que fallar o no tenía que no fallar O no sé qué hostias ha pasado Pero esto no puede ser Oye, ¿dónde coño he ido el globo? Vuelve aquí Fantástico, toquemos la puta guitarra O sea, la primera vez lo hice y no se abrió nada ¿Hay que repetir el puzzle dos veces? Nunca hay que repetir un puzzle dos veces ¿Por qué en este caso habría que repetir el puzzle dos...? No tiene sentido Pa' matarlos Pa' matarlos Me cago en su calavera Te vamos a poner una cosa que es obligatoria de coger fallando el minijuego Si realmente fallándolo Aunque si lo he hecho bien Tenía que haberme puesto alguna confirmación de que lo he hecho bien antes Y hubiera probado fallarlo Pero que le den por culo ¡Vámonos! ¡Vámonos!